Ya Letzi, platícanos acerca del equipo de protección personal que traes el día de hoy. Bien, pues este equipo está diseñado para realizar un ingreso a las estructuras en colapso. Si te fijas es un equipo ligero, sin embargo tiene refuerzos tanto en los hombros como en las articulaciones, que es el cojo y rodilla, que son los puntos principales de apoyo, sus marcas reflejantes para la oscuridad, sus distintivos de que en caso de una activación internacional, pues somos bomberos, bueno, rescatistas mexicanos y en caso de alguna siniestra, pues tenemos marcado nuestro nombre y tipo de sagro. Excelente, y más o menos así está inspirado el uniforme que entregaron el día de hoy, ¿verdad? Así es, como la que traes, mira, traes tu casaca a usar. Muy bien, platícanos también acerca de lo que ocurrió en Morelos, ustedes como rescatistas, cómo participaron, cómo fue un poquito acerca de esa experiencia. Mira, en Morelos prácticamente estuvimos participando en temas de la gestión, la administración de la emergencia. El equipo de rescate se enfocó más en Ciudad de México, donde había un mayor siniestro en las estructuras colapsadas y es donde ellos enfocaron todas las actividades de rescate en la Ciudad de México, que fue la más afectada en ese entonces.